Sara Facio nació el 18 de abril de 1932 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Desde que compró su primera cámara fotográfica leica en una escapada a Berlín, siendo una joven becada en Francia para estudiar historia del arte, recorrió un largo camino que la llevó a retratar figuras y momentos fundamentales de la cultura universal. Es fotógrafa, curadora, periodista y editora, reconocida en todo el mundo, destacada por esos retratos de personajes de la cultura latinoamericana y por su labor comunitaria en promoción de la fotografía, militando por su reconocimiento como arte. Según sus palabras, ha vivido por y para la fotografía, es su militancia. También dice haber nacido feminista y desde la escuela sabía que iba a continuar sus estudios y que no quería casarse ni ser madre, algo que en su época era todavía muy cuestionado. Su concepto principal era reflejar la verdad y mostrar su belleza. Disfrutaba mucho de la fotografía documental, de estar en el hecho que quería retratar. Y acostumbraba a llevar a los escritores a la plaza Vicente López para que se aburrieran y así poder retratar sus expresiones. Su pasión por los retratos se debe a que le gusta la gente, las miradas. No dice sentirse importante, pero se enorgullece de su trabajo. Considera haberlo hecho bien y que la hace muy feliz que lo reconozcan. En un concurso de aficionados ganó el primer premio y recuerda que lo que más alegría le dio, además del puesto, fue que esa foto ganadora se utilizara para estampillas. Era la primera vez que una fotografía se utilizaba con este fin. Claramente la artista es una persona sensible, interesada en el mundo. En 1974, Sara Facio realiza fotografías sobre los funerales del presidente Juan Domingo Perón para los medios gráficos, pero al mismo tiempo elabora una pequeña serie de imágenes con una mirada personal sobre el acontecimiento. A esta serie pertenece los muchachos peronistas. La serie alude a los funerales a través de los personajes y situaciones aledaños. En lugar de centrarse en la figura del presidente o en las multitudes que acudieron al entierro en el Congreso de la Nación, realza a individuos y grupos aislados, enfatizando los impactos personales, las expresiones perdidas, la desazón y el desconsuelo. De esta forma, el hecho histórico cobra una dimensión humana que se desprende de su temporalidad específica y se proyecta con potencia emotiva sobre el espectador. Otra de sus series internacionalmente conocidas es la de los retratos de artistas, en su mayoría escritores, que quedaron inmortalizados por sus textos y las fotografías de Sara Facio. Entre ellos podemos destacar las imágenes de Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar, Victoria Ocampo, Gabriel García Márquez, María Elena Walsh, Pablo Neruda, Josefina Rojas, entre otros. Sus dos grandes compañeras fueron Alicia Damónico, con quien comenzó su carrera en 1960 y continuaron como socias toda la vida, y María Elena Walsh, su gran compañera sentimental, con quien compartió 30 años de convivencia, arte, amor y miles de historias.